Justamente sobre el 25 de agosto hubo un proyecto, presentaron Luis Reyes junto a Gustavo Benzano. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? ¿Es viable? Ellos lo que mencionaban cuando hablaron con nosotros es que es de bajo costo, pero ¿se evaluó por parte del Consejo Municipal? No, por parte del Consejo no, sí estuvo Luis a hablar conmigo una mañana. Yo creo que todas aquellas intervenciones que nosotros vayamos a realizar en 25 de agosto, tenemos que tener en cuenta la opinión de los comerciantes y hacer una evaluación en ese sentido. Nosotros sabemos que puntualmente la calle 25 de agosto no es una calle de paseo, sino que es un centro pura y exclusivamente comercial. Entonces, bueno, no podemos generar ninguna acción que modifique o que complique la llegada de clientes a los distintos comercios que están radicados sobre esa arteria que es muy importante en nuestra ciudad. O sea, podemos embellecerla, podemos reparar las veredas que están en pésimas condiciones, podemos ayornar, pero creo que siempre tenemos que tener en cuenta eso, que no vayamos a complicar a los comercios que están instalados y que han estado instalados durante toda la vida. Quizá esa complicación puede ser, por ejemplo, el tema de estacionamiento, que muchas veces es una de las inquietudes. Sí, justamente, siempre el tema de 25 de agosto ha sido como que no da el estacionamiento. Es una calle en la que se puede estacionar de los dos lados, es una calle muy larga, tiene veredas muy accesibles, pero así mismo siempre se da, o está esa sensación de que faltan más lugares para que la gente pueda estacionar y acceder a los comercios. Nosotros, por eso digo, no queremos hacer ninguna intervención. ¿Habrá una consulta con comerciantes o no? Sí, sí, tenemos que generarla en todos los aspectos. Por eso te digo, siempre que vayamos a hacer una intervención, primero tiene que estar la consulta con los comerciantes. Bueno, complementando lo que decías de las proyecciones para este año, las prioridades siguen siendo las calles, y eso que tú puntualizabas, ¿alguna otra idea del Consejo Municipal para este 2024? Bueno, sí, se manejó el tema de las sendas, como habíamos hablado anteriormente. Vamos este año a ir por la adquisición de algunas composteras y para empezar a trabajar con el tema del reciclaje en origen, que en realidad es que los vecinos puedan acceder a empezar a reciclar sus residuos. Obviamente que en principio va a ser opcional, o sea, todos aquellos vecinos que se quieran sumar se van a ir sumando. Y yo creo que esto lo podemos hacer justamente luego de haber cambiado el sistema de recolección, donde cada uno ya maneja en su hogar los residuos. Así que bueno, de a poquito vamos a tratar de ir interviniendo en esto. Y ya tenemos, o sea, varias manifestaciones de vecinos que se quieren sumar a esta movida. Matías, otro tema también importante es el tema de la caminería rural. También en esta proyección está incluido, digamos, de alguna forma atender esa área. Sí, este año puntualmente lo que queremos hacer es reforzar el equipo que nosotros tenemos. El municipio tiene aproximadamente unos 200 kilómetros de caminería rural en Balastro. Es un territorio bastante grande y es atendido solamente por una moto liberadora, un cilindro y un camión que es el que hace el acarreo de Balastro. Pero queremos ver si de alguna forma podemos reforzar este equipo, que puede ser con la contratación de otro equipo que vaya atendiendo otra zona, o de lo contrario, sumarle, por ejemplo, fletes de Balastro o la incorporación de alguna máquina más. Pero la intención es este año generar un porcentaje de lo que recibimos de OPP para mejorar el arribo a la caminería rural. Que además, la caminería rural de nuestro municipio, diferente de los otros, es caminería rural donde viven muchos vecinos. Y además, el tipo de producción que se realiza, por ejemplo, en su mayoría, tambo, hace que la caminería tenga que estar en condiciones todos los días del año porque tenemos que garantizarle la llegada, en este caso de los tambos, del camión de la leche.